¡Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Última Página! Diego Ortega es mi nombre y como siempre aquí en esta mañana de lluvia y de un poco de viento en San Miguel me acompaña mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás Diego? Un placer nuevamente estar acá. Bien, pasados por agua un poquito pero sumamente necesario en estas semanas de mucho calor. Bueno, vamos a comenzar hoy con esta nueva edición de La Última Página. Como siempre les decimos, vamos a agradecer su colaboración con una suscripción, con un me gusta, con la difusión de estos programas, con la difusión del canal de ADE, de la Asociación de Estudios Humanísticos, asociación a la cual pertenecemos Sebastián. Esto lo vamos a repetir hasta el cansancio. Le pedimos que nos sigan en la página de Facebook, que nos contacten, que comenten los videos, que hagan sugerencias. Como decíamos en otras ediciones, estamos tratando de instaurar o de promover un nuevo espacio de pensamientos y de ideas distintas quizás, de otras lecturas. Bueno, vamos a ir directamente al tema que nos convoca hoy. Como ustedes habrán notado en muchas o en varias de nuestras propuestas, tanto en los congresos como en los simposios, en los cursos que dictamos desde la asociación, y sobre todo, como ya hemos dicho en otro programa, nos interesa mucho el problema o la situación que genera la lectura, ¿no? Sobre todo la diversidad de lecturas que hay hoy en día en torno a los estudios culturales, la literatura, la filosofía. Y entre los muchos lectores, como bien me gusta decir, lectores distintos, que han pasado por nuestras manos y por nuestras bibliotecas, hay un autor o un escritor, diría yo, un pensador, un filósofo, un poeta, que quizás no esté tan difundido como debiera estarlo, y que es el sacerdote Hugo Mujica. Hugo Mujica básicamente es un poeta, pero tiene una fuerte formación, no digo académica, sino más bien una sabia formación lectora. Sí, muy amplia, no solo en la literatura, sino también en la religión, en el arte. Él ha ingresado a instituciones místicas, digamos así, es un monje, y por otra parte es una persona que ha estado en el movimiento cultural de los años 60, en los Estados Unidos, con los Bitniks, en un momento estuvo muy cercano a los Hare Krishna, y es un pensador... De hecho, seguramente en la pantalla van a ver una foto de Hugo, el aspecto que tiene, ¿no? Es un complejo, sí, 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 monástico, muy ensimismado, pero no por eso, no por el aspecto vamos a decir que es... El hábito no hace... No, exactamente, en este caso el hábito no hace al maestro, pero vamos a dedicar este programa, esta última página, justamente, a una de sus obras más significativas, desde mi punto de vista, no sé si Sebastián compartís conmigo esa mirada. Totalmente, que no es un libro de poemas, no es un poemario, no es una antología, no es tampoco un texto que recoja conferencias, sino que es un libro específicamente dedicado a un tema. Hablamos de la palabra inicial, la mitología del poeta. Sí, seguramente también van a ver la edición. Mi edición, si bien es nueva, tiene algunos golpes de combate. Y el mío es un poco más antiguo. Más antiguo, pero no por eso menos noble. Yo voy al subtítulo, más que... El título es maravilloso, la palabra inicial, y creo que lo vamos a poder dilucidar claramente, pero el subtítulo, La mitología del poeta en la obra de Heidegger. Hoy nos vamos a encontrar con un tema muy profundo. Esperemos no pasarnos el tiempo. No, 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 no. Y con otro autor y otro pensador, que bueno, este se las trae también. Exactamente. Martin Heidegger, pensador alemán, como todos saben, pensador y filósofo, de quien ya vamos a hablar, si bien hoy vamos a hablar... Vamos a citarlo, claro. Vamos a hacerlo como excusa, ya hablaremos de Heidegger, pero por otro lado, ¿sí? Perdón, Sebastián, te... No, por favor, me parece excelente lo que estás diciendo. El texto en sí se divide en una serie de partes, para ser exactos cuatro, cada uno de ellos con una sola palabra como título, ¿no? Umbral, salto, abismo y celebración. Ya de por sí en los títulos está la idea de llevarnos hacia una lectura concienzuda, hacia una lectura, digamos así, muy profunda de la obra de Heidegger, pero sobre todo en Umbral, que es la primera parte en la que Hugo Mujica dice en el prólogo que va a ser la parte más densa y tal vez la más difícil lectura, uno se encuentra con algunos conceptos que son fundamentales en relación con Heidegger. Yo marqué pocos, porque el tiempo también es tirano en este sentido, una frase absolutamente nueva, entre los cuales encontré el concepto de mitopoiesis. Perfecto. Bueno, aquí ya nos encontramos con el siguiente, digamos, problema, no problema en el sentido de confusión, todo lo contrario, es muy claro, para sustentar la idea de la mitología del poeta. Es decir, la mitopoiesis, que es una tradición que uno incluso puede tomar en los antiguos y que puede tomar incluso en el taoísmo, en China, en Oriente, en el Oriente Extremo, nos habla de una capacidad del poeta para ser el que encauce el mito, el que ponga palabra al mito. Mito poiesis, es decir, la creación del mito o la recepción del mito, desde la mirada de la revelación para luego volcarla a los seres humanos. Es decir, la traducción del mito necesita, requiere, no del mitólogo, ni siquiera del estudioso filológico, sino del poeta. Entonces, ahí aparece la primera frase en relación con esto, en relación con Heidegger, que yo quisiera leerla brevemente, Diego, si te parece. Dice, el pensamiento de Heidegger entronca con la opción mitopoética, con la concepción de la esencia del hombre, como recepción de aquello que no es el hombre, aquello que, recibiéndolo, le hace ser lo que, sin ser de él, es lo más propio de sí. Ahí, como recordarás en la lectura del libro y como estamos invitando al público a que ingrese Novo Mujica, está también la esencia de Mujica como poeta en el decir de Mujica. No es un libro, perdón, no es un ensayo, el libro en general es un ensayo, no es un ensayo plagado de las estructuras académicas y de las formas preestablecidas de exposición argumentativa. No tiene notas al pie, no tiene referencias bibliográficas, es un fluir del texto casi una prosa que podríamos considerar por momentos una prosa poética de una densidad enorme. El fragmento que acabas de leer que es de un Mujica, no es de Heidegger, ese es el decir de Mujica. Mujica tiene una capacidad de decir, de metaforizar de una manera excepcional y de hasta, si se me permite usar un término un tanto prosaico, como engolocinarse con el lenguaje, con la palabra. Bueno, es el poeta, ¿no? Y es ese, como bien decías, es la mitopoiesis, la mitopoiesis que tiene que ver justamente con el arte de la poiesis, el arte del descubrimiento de la poesía que surge, no de la poesía, sino del objeto, del artefacto que surge y sobre el cual hay que trabajar o dejar que el mismo origen de ese objeto trabaje para escuchar la voz poética o decirlo poéticamente. Y en ese sentido me gustaría añadir a la cita que hiciste recién un fragmento del prólogo que de algún modo también tiene esto de... Ordena la lectura también, ¿no? Y además de ordenar la lectura sigue planteando esta cuestión del decir, del decir poéticamente lo que no puede ser dicho de otra manera. No se puede hablar de poesía si no es poéticamente. No se puede hacer poesía si no es poéticamente. Y dice Mojica respecto de Heidegger que no buscamos ni nos propusimos perdón racionalizar el pensamiento heideggeriano que sería lo que de pronto cualquier estudiante de filosofía o doctor en filosofía podría llegar a ser, ¿no? Es decir, bajar Heidegger a tierra, racionalizarlo. No es el elemento de una monografía. No, exactamente. Por eso decía anteriormente que no se van a encontrar con un ensayo académicamente ordenado. Dice, continúo, que no es el objetivo racionalizar el pensamiento heideggeriano. El pensar que más y más se fue configurando con un pensamiento mitopoético. El pensamiento de Heidegger es mitopoético. Mítico y poético. Es decir, original. Atentos después con la palabra original. Que no es innovador. No, por supuesto que no. O más bien pensamiento originario. Bien. Virá Mujica en algún otro apartado originante. Originante. El pensamiento... Participio activo. Exactamente. El pensamiento en vecindad con lo abierto del deseo. Con el origen. Con el origen de lo poético. ¿Qué es lo poético como origen? La gran temática. Heidegger nos avala. Dice, cita Heidegger, mito y logos no se contraponen el uno al otro ni se oponen entre ellos más que allí donde ni el mito ni el logos guardan su ser primigenio. O sea, el proyecto de Mujica es doble desde mi punto de vista si me permitís hacer esta lectura y esta observación. Adelante. No solamente es desentrañar el pensamiento de Heidegger sobre todo el Heidegger poeta El segundo Heidegger Exactamente. Se habla de las varias etapas de Heidegger Lo conversamos. Te doy el pie para que avances sobre eso pero digo no solamente Mujica busca desentrañar a ese Heidegger filósofo y filosofante también y hasta elusivo con la palabra un Heidegger que algunos consideran como ilegible inclusive en sus originales en alemán el alemán es una lengua que parece ser rígida en sus pronunciaciones pero morfológicamente es mucho más flexible y flexiva que el español y semánticamente permite unir verbos y permite unir entonces ya el concepto de Dasein de Heidegger es el ser ahí uno lee las traducciones al castellano sobre todo el ser arrojado el ser arrojado el coser en su ser no vamos a meternos ahora en esa adquisición digo el trabajo de Mujica no solamente es desentrañar ese decir poético y filosófico y metafísico de Heidegger sino también instaurarse Mujica como un operador o como un poeta que justamente está buscando el mismo objetivo que buscó Heidegger que es saber escuchar la palabra del ser y esa palabra del ser por lo que acabamos de leer y acabamos de observar no se encuentra fácilmente en el ser ahí en el ser coyuntural sino en el ser original de ahí que cuando cita Heidegger y menciona la idea del mitos y el logos y desmitifiquemos de una vez esto no hay un paso del mito al logos esto ya lo han dicho muchos autores hay bibliotecas divididas respecto a este tema pero bueno creo que estamos de acuerdo con que no hay un paso del mito al logos sino que hay una convivencia se nota claramente en Platón se nota claramente hasta en Aristóteles que habla del mito otra gran dicotomía que alguna vez también habremos de abordar somos aristotélicos o platónicos exacto pero decía entonces no es en tanto mito y logos una relación de pasaje sino una relación de convivencia pero esa convivencia decía tomada por o pensada desde Heidegger y obviamente avalada por el pensamiento y por la poesía de Mujica tiene que estar imbricada en su origen valga la redundancia originario como decía anteriormente la palabra poe por eso la palabra inicial a eso iba que es la palabra inicial la palabra que da inauguración al ser es algo así como y permítanme la referencia bíblica es como el primer día en la existencia de Adán cuando Dios le dice debes ponerle nombre a estas cosas ese es el acto de la palabra inicial digo tomamos la Biblia como un texto sagrado como un texto cifrado pero podemos encontrar esa idea de mito poiesis digo cuál es la palabra inicial dónde está la palabra inicial y esto cuando hablábamos de Calasso en el primer programa lo hemos dicho esa palabra inicial está en el mito no hay forma por lo menos lo plantea así Mojica y Jager también no hay forma de no leer poesía o no entender la poesía sino es a través de la palabra inicial que se cifra en el mito bueno justamente Hartmann que es un pensador alemán del siglo XVIII otro alemán sostiene que el mito es la lengua materna a mí me gusta pensar que el mito es la lengua originaria del ser humano en ese sentido coincido Mojica coincido con Heidegger también pero volviendo un poquito al a la concepción de esto de la construcción de la mitología del poeta desde Heidegger vamos a aclarar una cosa que deslizamos en un momento que fue los dos Heidegger brevemente para poder entender cómo parte Hugo Mojica en este sentido hay un Heidegger que es el de ser y tiempo que es el de 1927 que es un Heidegger que reacciona contra la metafísica aunque puede parecer muy particular lo que digo porque después va a ser tomado como un modelo muy interesante de ese análisis pero que discute con la tradición platónica discute con la tradición socrática todo lo que viene después todos los pensadores posocráticos en el sentido de que han dejado como congelado al ser y fundamentalmente en el hecho de que en ese Heidegger de 1927 de ser y tiempo hasta el Heidegger de la guerra hay una concepción ontológica es decir una búsqueda ontológica por eso el ser ahí por eso el hombre si queremos simplificarlo el ser humano como el ser arrojado para la muerte como el ser que está condenado a morir y que de alguna manera encierra al ser en sí y un segundo Heidegger que es el Heidegger que se empieza a plantear en los años 30 en los cursos sobre Helderlin en el análisis sobre los signos de claro de Germania y el ring que son los dos grandes poemas de Helderlin que analiza Heidegger y que se va a plantear fundamentalmente mucho más fuertemente después de la segunda guerra mundial cuando Heidegger se centra en los poetas Georg de Trackel también junto con Helderlin y con incluso hasta Paul Celan y otros otros poetas en los cuales va a encontrar Heidegger una mirada metafísica si se quiere o trascendental mucho más clara mucho más precisa que en los filósofos no olvidemos Diego que Heidegger se preocupó por muchos filósofos presocráticos hay un gusto por los presocráticos su libro sobre Heráclito es otra de las joyas uno piensa que los fragmentos de Heráclito comportan unas 30 páginas y que Heidegger escribe un libro de 600 para explicar más que para explicar diría yo permítame que me corrija a mí mismo para dilucidar cada aspecto de las frases del oscuro para iluminar al oscuro de Éfeso hay toda una disquisición sobre la luz de la palabra fuego exactamente el fos claro y por otra parte creo yo que ahí viene ahí entronca la tarea de Hugo Mujica en este libro es decir volver a tomar esa proposición heideggeriana de que el poeta es el que lleva en sí el mensaje o si se quiere el valor poético del ser en algo que me pareció estupendo que señala Mujica en una de sus partes en Abismo cuando habla del misterio una palabra que está muy ligada al mito alguien me dirá por qué está ligada al mito piensen ustedes que misterio en griego mu tiene el mismo origen que mu de mitos y la raíz mu en latín ha dado mu que es mutus lo mudo lo que no se puede decir nada menos es cierto entonces dice Mujica misterio que el poeta no debe resolver como los sacerdotes del ocultismo me parece muy clara muy clara esta frase como los sacerdotes del ocultismo que han cometido un gravísimo error todo ocultismo ha cometido un gravísimo error al querer revelar algo que no debe ser revelado ni debe cristalizar en conceptos como los teólogos de las religiones sino que debe custodiar como misterio es decir el poeta es el custodio del misterio pensemos en la custodia ese objeto que en la tradición cristiano-católica tiene toda una una importancia fundamental en el sentido que rodea la sagrada forma del cuerpo de Cristo es decir quien cuida la esencia del ser el poeta custodia la esencia del ser y al custodiarlas no la revela fíjate vos Diego a mí me quedó sonando esto muchas veces decimos el poema nos dice en realidad el poema por la mirada que nos deja entrever Mujica viene a cuidar otra palabra que es muy fuerte en Heidegger ¿no? el cuidado en el sentido de que se preserva aquello que no puede ser manoseado aquello que no puede ser como justamente ocurre con las palabras las palabras se encuentran desgastadas por el manoseo y el poeta como bien decías vos al comienzo las devuelve al origen las devuelve a la palabra inicial las limpia o mejor dicho las pone bellas otra vez es decir hay un hay una reacción contra la teología de los primeros filósofos que convirtieron al ser en un aparato teológico es decir los filósofos presocráticos tuvieron todavía el valor del mito y entonces ellos custodiaban una palabra con el sentido por el cual esa palabra tenía el valor no de un simple digamos así aparato racional de construcción del ser para definir al ser o mejor dicho para matarlo en algún sentido porque la teología se ha encargado en buena medida de cristalizar sino de darle el devenir darle el movimiento que es propio del lenguaje permitir que brote que vuelva a surgir y que vuelva a surgir con un decir y disculpen si de pronto uso estas formas verbales sin conjugar pero es es un modus operandi propio de la exposición poética es decir el decir el hablar el manifestar el ser a través de la palabra inicial y me gustaría retomar el concepto del lenguaje poético como misterio y no como enigma de pronto esto en realidad no me pertenece sino que lo estoy pensando desde la poética de Julio Valderrama a quien también tendríamos que dedicar un programa ya dedicaremos seguramente un programa a Julio Valderrama básicamente fue un traductor profesor en letras en eximio lingüista y un gran pensador sobre todo y un gran lector y Valderrama en uno de sus tratados sobre poesía hace esta disquisición que se puede tranquilamente ensamblar con la propuesta de Mujica respecto del misterio la poética o la poesía en rigor de verdad implica misterio y no enigma en tanto que el enigma puede ser resuelto porque hay una forma es de naturaleza racional digamos y hay una forma de encontrar la resolución exacto el exégeta claro el teólogo exégeta que busca encontrar lo que quiere decir y después lo que ha hecho también la hermenéutica ¿no? eso es otro tema es encontrar el sentido es abordar el texto o abordar el lenguaje como si fuera un enigma claro mientras que lo que el poeta hace es introducirse cada vez más en el misterio de la palabra y el misterio dice Valderrama con una metáfora bellísima es como la línea del horizonte cuanto más quiero acercarme al al horizonte más se aleja más se aleja y es ahí donde me permito también retomar que misterio es el velo por supuesto hay que descorrer el velo es descorrer bueno hablábamos en algún momento qué significa descorrer un velo una cortina los 10 segundos que pueden llevar recorrer un velo en el cuadro de Angre sí ya hablaremos de él también pero digo hay algo de este de esta cuestión espacial es un libro espacial el de Mujica en el sentido de los capítulos tenemos umbral tenemos salto tenemos abismo salto a qué a qué abismo entonces cuando uno lee este libro se figura la imagen de un lector que está subiendo una suerte de colina y que llega a la cima y debe arrojarse a la cima es que es arrojarse al abismo el triunfo del lenguaje exacto es un salto a un abismo inicial a iniciático iniciático sí exacto en ese sentido me parece que el libro de Heidegger perdón que el libro de Mujica no solamente y retomo la idea que pensaba anteriormente no solamente tiene el objetivo de desentrañar el misterio de Heidegger como poeta o de la mitología del poeta en Heidegger sino que también es una forma de manifiesto me permito decir que es la poética de Mujica si uno buscara la poética un tratado poético el arte poética de un artista creo que este libro es una forma de arte poética me permito también aclarar que la edición la última edición del libro argentina es la de la editorial Biblos del año 2010 una versión reescrita y ampliada pero que el libro es de 1995 yo tengo la edición original soy un poquito más activo de Editorial Trotan 15 años después de haberlo escrito Mujica se sentó lo corrigió no lo corrigió perdón lo amplió modificó algunos aspectos que por ahí eran un tanto oscuros y lo volvió a editar y es un libro que se sigue editando y se sigue trabajando por supuesto fuera del país sé que en Chile han hecho una edición nueva pero bueno me parece que es una buena ocasión para presentarles a Hugo Mujica e invitarlos a esta lectura a esta lectura que tiene un fundamento clave que me recuerda mucho al Heidegger que habla del lenguaje o la lengua como la casa del ser que es el habitar poético habitamos poéticamente este mundo y es razón móvil y esencia del poeta encontrar ese habitar saber escuchar la palabra del ser hay una anécdota muy pequeña la voy a contar de un traductor de Heidegger traductor chileno cuyo nombre ahora lamentablemente no recuerdo lo traremos a colación la próxima que en ocasión de estudiar de hacer su especialización en Alemania tuvo este profesor y traductor tuvo la posibilidad de hacer su doctorado en Alemania Rivera Rivera ahí está Edmundo Rivera Jorge Rivera Jorge Rivera traductor de ser y tiempo traductor de chileno de ser y tiempo exactamente tuvo la ocasión de visitar a Heidegger en su casa en Alemania en Heidelberg seguramente exactamente en la universidad con una pregunta puntual este le dijo yo Heidegger siendo profundamente católico profundamente cristiano no sé qué hago estudiando filosofía no estoy tengo el desazón el desusiego y lo que le contestó Heidegger según cuenta Rivera es fabuloso le dice ¿sabe qué pasa? usted está más preparado que nosotros para escuchar lo que el ser tiene para decir porque usted está preparado para hacer esto no es de salto de salto al abismo llamémosle fe llamémosle mística mística misterio lo que fuere es necesaria esa ese estado de arrojo de lanzarse hacia el ser que es el poeta es el poeta es la tarea del poeta escuchar para no dejarse llevar por el elemento racional sino por aquello que supera es un libro para para sí lamentablemente queremos ser justos con nuestra audiencia con el tiempo el tiempo se nos ha agotado les pedimos por favor que si ustedes si hay algo que queda en el tintero que por supuesto queda muchísimo nos dejen saber sus dudas sus inquietudes y sus sugerencias en los comentarios seguramente no va a ser el único programa que le dediquemos a Mujica no vamos a vamos a volver a él exactamente así que háganos saber sus inquietudes y sus deseos y les agradecemos por la paciencia y por haber sintonizado una nueva última página gracias Sebastián gracias a vos Diego y nos encontramos en la próxima edición buena semana y suerte adiós gracias 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 gracias